Música Bueno, bueno, bueno Chicos, bienvenidos a un nuevo video De GTA V Online, hoy empiezo dentro De un arbusto, porque soy un ser herbívoro Si chicos, soy un ser avanzado El cual, si, se que los seres humanos Son carnívoros, bueno, son en realidad Pueden comer de todo Son carnívoros, que de verdad me encanta Me encanta lo bien que me explico, tío, es increíble, ojo Bueno, estamos aquí en un parkour Un poco raro, ¿no? Vale, por favor Vale, pues es un parkour bastante guay Y extraño y original Y nada, pues Yo creo que el arbusto que me he comido antes me va a dar potencia O sea, yo sé que las hojas esas seguro que tienen un montón De vitaminas, tío, las plantas son Son muy saludables, así que seguro Que me da potencia, ¡vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué control sobre Mi bici, de verdad, increíble! Bien, chicos, pues de momento Empezamos bien, madre mía, me he pasado esa zona a la primera Ojo, ¿qué es esto? Por aquí Madre mía, estoy andando por la pared De los puestos de fruta, tío Si os fijáis, lo que tengo a la derecha La fruta, eso se supone que es el suelo Lo de la izquierda es el techo Y iban andando por la pared, tío Lo que pasa es que está el puesto de fruta doblado, ¿sabes? Bueno, en fin, de momento no hemos muerto ni una vez O sea, yo no es por... Por creerme el mejor del mundo Que lo soy, obviamente, pero... Muy bien, muy bien Y me muero porque sí, ¿sabes? En realidad me he muerto Sin ningún tipo de argumento O sea, me he muerto porque el juego ha querido, ¿sabes? Parece que me ha escuchado y ha dicho ¿Cómo? ¿Que te crees el dios del mundo? Pues toma, te mueres y ya está Ojo, primo Este salto, no sé... O sea, no es por... No es por nada Pero lo veo un poco complicado, ¿sabes? No sé, ojo, ¿eh? A lo mejor... Vale, 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 vale Hay que pillarle el punto Hay que pillarle el punto En realidad... Es fácil ¡Madre mía de ello! Vale, bien, 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 bien De momento lo estamos haciendo bien, chicos De momento lo estamos haciendo bien ¡Oh! Muy bien Y me como todo el container Claro que sí, Dani Estaba rico Sí, estaba muy rico Bien Es que el container ese Seguro que tiene sabor a tomate, tío Tiene todo el color del... Como ya he dicho mil veces Tiene todo el color de... De... De los espaguetis con tomate, tío Y esto tiene todo el color de un pepino, tío O sea, de verdad, ¿eh? ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Maldito pepino, tío! Me da mala suerte los pepinos, tío Los pepinos que siempre me han dado mala suerte ¿Por qué, Dani? Pues no lo sé, tío Pero... Es que los pepinos no me gustan, tío Están feos, tío Tiene así como un sabor Tiene sabor a quemado, ¿sabes? Y eso que nunca me he comido nada a quemado, ¿sabes? Pero... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uf! Madre mía, que parecía que me iba a caer Pero no me caí No sé, pero es que los pepinos Tienen un sabor como a quemado O sea, no sé cómo explicarlo, tío Es algo inexplicable ¡Vamos! Ahí está el pepinito rico Ojo que se viene el salto tomatero ¡Oh! Vale Salto tomatero, madre mía ¡Oh! 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 ¡Sube desgraciado! ¡No! ¡No te quedas en el último! Y peligro, pero lo hemos controlado bien ¿Vale? ¡Aló! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Tranquilo, chicos Madre mía, me está poniendo esta carrera de los nervios ¡Vamos! Mira, es que te llegas a caer en la última dania O sea, te llegas a caer ahí Y te tiro un pepino a la cabeza Ojo Ojo Vale Ahí está Ahí está, vale Qué momento de tensión, por favor Ojo ¡Uy, chaval! Un caminito de piedras ahí ¡Ahí! Es que Es que Mi personaje retrasado, tío Mi personaje es Retrasado O sea, retrasado Pero Pero mucho, además Un poquito Mucho Y ahí está ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Oh! 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 ¡Me cago en mi vida! Vale, chicos A ver, esto es complicado, ¿eh? O sea Esto parece que no Pero tiene sus complicaciones Esto es como todo en la vida, tío O sea Las matemáticas Son Son fáciles pero tienen sus complicaciones Son fáciles hasta que aprendes las ecuaciones, ¿sabes? Una vez que llegan las ecuaciones ya todo se complica, ¿sabes? Mientras que no hayas aprendido las ecuaciones Todo es fácil Que si sumita por aquí Que si resta por aquí Que si división por aquí Que si multiplicación No sé qué, no sé cuánto Una vez que llegan las ecuaciones ya es cuando las has cagado ¿Sabes? ¿Me entiendes, no? Pues esto igual Me cago en tu vida pero mucho Es que de verdad, tío Me está entrando rabia, tío Ya sé ahora mismo lo que siento un león Cuando ve a una presa Bueno, en realidad el león no se cabrea ¿No? Es que cuando un león ataca Parece que está cabreado Pero en realidad no está cabreado Porque tiene hambre, ¿sabes? No, en realidad un león cuando ataca Se cabreará Yo creo que no se cabrea Yo creo que lo único que hace es intimidar, ¿sabes? En realidad el león por dentro cuando ataca A una presa ha estado tranquilo En plan, ¿sabes? Te voy a matar porque soy un león y punto Pero en realidad Parece que está cabreado Pero no, simplemente Hace un papel En realidad el león es como un actor ¿Sabes? Hace como que está cabreado Para meter miedo a las presas Pero no está cabreado Madre mía Los leones son actores, chicos Ya sabéis Decidselo a vuestro profesor De ciencias naturales Vale, ojo Porque ahora tenemos que subir Es que a lo tonto, a lo tonto Me he pasado Vale, espérate, espérate Me la voy a pegar, ¿a que sí? Vale A lo tonto, a lo tonto Me he pasado La cosa esa, tío Hablando de De los tiburones Madre mía de mi vida, tío Dani, por favor ¿Qué te pasa en la cabeza, tío? ¿Te encuentras bien? Ojo Vale, ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, chicos Ahora, tranquilidad Muy bien, muy bien Se desvanece mi personaje Le ha dado un bajón de azúcar Me cago en su vida Vamos, anda, vamos Vamos, vamos Ahí, ahí Simplemente hay que Pillarle el otro Me cago en... Tío, deja de caer Es que de verdad, tío Es que parece tonto Te lo prometo, tío Es que... Habrá cosa más fácil Que subir esta mierda, tío Vamos Vamos Tío, si son piedras, tío Vale, ya está Ya está, chicos Ya está Simplemente hay que Tener paciencia Vale, por aquí Vale Saltamos Ahí está Saltamos en el sitio Saltamos hacia delante Volver... No, pero ¿por qué salta? ¿Por qué salta? Si no le he dado que saltara Madre mía, tío, de verdad Es que me trollea mi propia bici, tío De verdad Maldita bici Yo confiaba en ti Yo confiaba en ti Vamos Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que lo... Uy, chaval Vale, vale, cosas invisibles Cosas invisibles, repito Código 1, 2, 2, 4 Tenemos cosas invisibles En nuestra frente Tío, ¿qué es esto? ¿Por qué es invisible? Yo que flipo, macho ¿A quién se le ocurre poner cosas invisibles? Tranquilidad, tranquilidad ¿Qué hay cosas invisibles? No pasa nada Vosotros... ¡Dejádmelo a mí! Vale, lo tengo Uy, chaval ¿Cómo sube esto, niño? Vale, bien, lo tenemos, chicos Lo tenemos Lo tenemos Vale, pues ya está Así se hacen... Así se hacen las carreras, chicos Espérate, porque aquí Aquí creo que... Vale, vale Creo que puedo llegar directamente al punto volando Pero voy a hacerlo bien O sea, voy a hacerlo como la carrera lo indica Vale, o sea, que voy a portarme bien Hay que hacer así Ay, ché, ché Pero no, no, no No tengo carreras suficientes Ah, sí, 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 sí Tengo, sí, tengo Tengo, miro, miro, miro Hay que hacer así y ahora... Muy bien Muy bien Está muy bien calculado, la verdad No, en serio, tranquilidad, tranquilidad Esto... Esto simplemente hay que practicarlo Las cosas con prácticas Que va, tío, si no me da tiempo Me cago en mi vida Al final llego al punto del tirón y punto, tío Al final llego al punto del tirón y punto, ¿sabes? Bueno, en fin, da igual Olvidad lo que acabo de decir, de verdad No tiene ningún tipo de sentido Mira, que le den por saco, chicos Voy a llegar al punto y se acabó Nadie, ¿cómo vas a hacer eso? Déjadmelo a mí, chicos Simplemente déjadmelo a mí, mira Simplemente hay que hacer así Madre mía, lo que acabo de hacer Madre mía, no sé cómo no me cayó, de verdad Mira, hacemos así Pillamos la mayor carrilla del mundo ¡Frenamos! Uy, me parece que me iba a caer, ¿eh? Pero no Y ahora hacemos ¡No, pero por qué? ¿Por qué se ha frenado? No lo sé Bueno, da igual, mira Y hacemos Venga, hasta luego, brincados Y hacemos Olvidad, mira Ya estoy reapareciendo ¡Ojo! ¡Vamos! Pillo el punto ¡Eh, no me ha dado tiempo a reaparecer! Me he suicidado antes de reaparecer, mierda Bueno, en fin, en el caso Que tenemos ya el punto Y esto está hecho, chicos Esto está ¿Eh? Espérate que todavía parece que no está del todo hecho Esto es fácil, se está tirado En fin, chicos, pues nada Que habría estado guay, ¿eh? La verdad es que Me gusta este parkour Es que estos parkour molan Tío, esos parkour en plan así como Original, ¿eh? La verdad es que son complicados Porque para quien no sepa hacer el glitch ese de De trepar las paredes con la bici Está un poco jodidete, ¿sabes? Pero como yo lo sé Pues me da igual Así que nada, pues Vamos a terminar con esto ¡Uy, uy, uy! Que me la pego Vamos a terminar con esto, chicos Es nuestra misión Y es lo que debemos hacer ¡Vamos! 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 En fin Este es el video Dejar un pedazo de like Y en favorito Si os ha gustado Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Que lo tenéis todo ahí abajo En la descripción Si queréis seguirme Estar atentos A todo lo que digo Y lo que hago Y nada Nos vemos en el próximo video, chicos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!